A darle la palabra a Joel Gómez Treviño. Él es licenciado en Derecho en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Derecho Comercial Internacional en la Universidad de Arizona de Estados Unidos. Ha desempeñado diversos cargos en asociaciones profesionales y entidades relacionadas con Internet y Tecnologías de la Información. Desde 1995 se ha dedicado a las áreas de Derecho Informático, Propiedad Intelectual y Privacidad, publicando desde entonces más de 100 artículos en periódicos y medios especializados. En los últimos 20 años ha sido invitado a imprimir más de 350 cursos y conferencias sobre Derecho Informático, Propiedad Intelectual y Privacidad en foros académicos, gubernamentales y profesionales de diversos países. Fue designado perito en Derecho Informático ante los órganos del Poder Judicial Federal. Durante los últimos 18 años ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de la Salle Infotec y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Un placer, Joel Gómez, contar con tu presencia. Adelante, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Nada más preguntar si me escuchan y ven correctamente mi pantalla. Sí, las dos. Muy bien, pues antes que nada, gracias y felicidades por realizar este foro sumamente interesante. Me gustaría, primero que nada, extender de parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa un cordial agradecimiento a la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, al diputado Javier Hidalgo, proponente de la iniciativa, y desde luego al diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por hacer posible este evento. Sin más ni más, me voy a permitir entrar a algunas reflexiones sobre lo que es el tema de identidad digital. Y para ello tenemos primero que reflexionar qué ha hecho México como país para poder tener hoy en día un conjunto de normas bastante comprensivo que regulan diversos aspectos de la vida digital de todos los mexicanos, tanto en el sector público como en el sector particular. Y para ello me voy a permitir hacer una breve semblanza de lo que tenemos en México. Tenemos un código de comercio que fue reformado en el año 2000 para incluir el consentimiento por medios electrónicos, el comercio electrónico. Tenemos un código civil federal que fue reformado en la misma fecha también para que los particulares pudieran interactuar por medios electrónicos. En la misma fecha se publican reformas también el 29 de mayo del año 2000 al Código Federal de Procedimientos Civiles para incluir la adopción de la prueba electrónica para que los particulares pudieran presentar ante un juez una prueba en un contexto digital. Entre otras cosas, también se establecen las reglas para la valoración de la prueba electrónica. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, desde el año 1999 tenemos más de 20 años con delitos informáticos en nuestro Código Penal Federal y la gente sigue pensando que no están regulados. Ciertamente es una legislación bastante antigua que requiere una modificación urgente. Pero cuando menos desde 1999 tenemos en nuestro Código Penal Federal el tema de delitos informáticos. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada en diferentes momentos para regular el derecho de acceso a Internet, el derecho a la protección de datos personales, entre otros temas interesantes. La Ley de Ciencia y Tecnología, por razones obvias, tiene mucho que ver con estos temas. También tenemos en el año 2012 la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su reglamento, que establece un marco común para tratar de homologar el régimen de firma electrónica avanzada en México. La Ley Federal del Derecho Autor contiene algunas disposiciones aplicables específicamente a la protección de los autores que tiene que ver con temas o entornos digitales. En el año 2000 también se publica reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor relativos a los requisitos que deben cumplir todos los comerciantes de bienes y servicios que los oferten a través de Internet. Hay ahí siete u ocho requisitos. Los primeros dos tienen que ver con seguridad y confidencialidad de la información. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares y su reglamento. Particularmente el 52 de reglamento habla del cómputo en la nube y de cómo proteger los datos cuando subimos los datos a la nube. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene diferentes menciones al tema de Internet. Está ahí también el tema de neutralidad de la red, inserto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la Ley Federal de Trabajo hay algunas menciones relativas a los avances de la ciencia y las pruebas electrónicas en los procedimientos laborales. La Ley General de Sociedades Mercantiles tiene algunos avances interesantes, particularmente en la SAS, que se permite la celebración de sus asambleas a través de medios electrónicos. De igual manera, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, tiene un amplio tema relacionado con seguridad de la información para este tipo de instituciones, al igual que la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley de Mercado de Valores. Tenemos también impactos importantes en la ley para regular las sociedades de información crediticia. Y particularmente está muy de moda la Ley Fintech, que prácticamente el 90% de su contenido, si no es que más, tiene que ver con tecnologías de información. Tenemos una norma oficial mexicana 151 SSFI 2016, que antes era la 2002, que trata de la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Y finalmente, pues tenemos disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito y disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de tecnología financiera. Y también los lineamientos para obtención y tratamiento de recursos informáticos y evidencias digitales. Me estoy saltando toda la parte fiscal, porque la parte fiscal es amplísima. No hay tiempo para explicar todo lo que hay en la parte fiscal digital. Ni también me salté la parte aduanera, que es bastante extensa. Temas de seguro social, inclusive, tienen temas interesantes digitales. En fin, solamente es una semblanza de lo mucho que tenemos en México en torno a regulación de entornos digitales o regulación del ámbito digital. Por ello, cuando se hace una propuesta de ley de esta naturaleza, es muy importante que estas propuestas de ley revisen todo el entorno normativo que ya tenemos en México. Porque en muchas circunstancias, las definiciones que se pretenden en nuevos lineamientos o nuevas propuestas de ley son definiciones que ya vienen en otras leyes y que además ocupan o son materia de regulación de otras leyes. Por eso es importante tomar en cuenta la preexistencia de muchas otras leyes que regulan estas materias. Vamos a pasar ahora unas pequeñas reflexiones sobre el tema de identidad. Identidad proviene del vocablo latín identitas y básicamente es el conjunto de rasgos propios de un individuo frente a una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Y en términos generales es el conjunto de datos que definen oficialmente a una persona y la distinguen de otra persona. Si quisiéramos pensar en definiciones de documento de identidad, pues es una impresión en papel o plastificada con una serie de datos que permiten distinguir de manera única a una persona. Usualmente es el gobierno quien tiene a su cargo la emisión de estos documentos, ya que le ayudan a mantener un orden y a controlar a los ciudadanos de una misma nación. Pero también podría ser una identificación de carácter organizacional que contenga información de carácter organizacional. Prácticamente todos aquellos que somos empleados o que hemos sido empleados de una empresa, de una institución, de gobierno, al entrar a las oficinas de gobierno, al entrar a las oficinas de la empresa, estamos requeridos a contar y a presentar con una identificación que nos permita, pues como su nombre lo sugiere, identificarnos ante la caseta de seguridad para poder determinar que tenemos derecho a entrar y derecho a estar en esas instalaciones. Y bueno, hablando un poco de identidad oficial, que puede ser distinto del término de identidad a secas, pues el Banco Mundial la he definido como una identidad que tiene un estatus legal generalmente emitido por los gobiernos para sus ciudadanos. Es un documento público que contiene datos de identificación personal emitido desde luego por una autoridad competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos. Aquí recientemente hemos entrado en algunos dimes y directes en diferentes aspectos de la vida pública en nuestro país sobre propuestas de contenido de información del INE o propuestas de contenido de información de una identidad nacional oficial, por así decirlo. Regularmente todos estamos acostumbrados a que nuestras INE trajeran nuestros datos de identificación, como son nombre, fotografía, CURP, pero también estábamos acostumbrados a que trajeran nuestra dirección, la dirección de nuestro domicilio y resulta ser que luego nos dimos cuenta que nos empezaban a secuestrar y extorsionar y que lo primero que hace el ladrón cuando nos asalta, nos secuestra, pues es sacarnos nuestra cartera para ver dónde vivimos y con eso puede tener información sustancial de nuestra persona, dónde vivimos, qué tipo de zona es, si es una zona económicamente privilegiada o no lo es y bueno, dadas esas circunstancias, se decidió que el ciudadano puede determinar al momento de solicitar su INE si permite o no que su domicilio completo aparezca o no en su identidad oficial. Este es el problema de las identificaciones oficiales que son en papel o clasificadas, que en un solo documento se carga una buena cantidad de información del ciudadano y eso puede poner sin duda en riesgo la integridad del ciudadano, la integridad de su patrimonio, la integridad de su familia. Entonces, cuando pensemos en una identificación de carácter oficial, lo primero que tenemos que pensar es qué datos personales se encuentran en esa identidad oficial y número dos, qué datos personales son identificables a primera vista en esa identificación oficial. Si tú agarras una identificación oficial, pues puedes identificar a la persona por su fotografía y puedes identificar a una persona por su nombre. Pero, ¿qué pasa si hay más datos insertos en esa identificación oficial, pero que no son legibles por el ojo humano? Imagínense los datos que están en un código de barras o en un código QR, que ahora están sumamente de moda. Que si no tienes un lector de código QR, no te sirve de nada tener la identificación si la persona que está recibiéndola no tiene un código QR que le permita entender dónde o quién es esa persona y qué datos hay de esa persona en ese código QR. Hace muy poco tiempo me tocó dar una conferencia en un evento precisamente de identidad digital aquí en Polanco y una de las personas asistentes se me acercó al final con una solución magnífica que era precisamente un documento de identidad con un código QR en donde la información solamente constaba en el documento por sí mismo. No había identificación guardada de él o de la persona o de otras personas en la nube. No había ninguna base de datos que tuviera esa información. Es decir, los datos estaban en el documento propiamente y solamente quien tuviera el documento en sus manos y un lector código QR especial, no cualquiera, podía identificar a la persona plenamente por los datos que propiamente están dentro de la tarjeta y no constan en ninguna base de datos oficial ni tampoco de ninguna empresa. Bueno, respecto al tema de identidad física contra digital, pues como ya lo platicamos, el tema de la identidad física, pues es muy obvio para todos. Nosotros estamos acostumbrados a usar pasaportes, la tarjeta del INE, la cédula profesional, la licencia de conducir, son identificaciones físicas de carácter plástico ahora todas. Ahora hasta las cédulas profesionales ya están emitiéndose con formatos muy modernos, inclusive en versiones electrónicas. Y pues la característica principal es que la persona que recibe o que es la detentora de esa identificación, pues necesita verla para poder identificar a la persona y contrastar a lo mejor su fotografía con la persona que tiene a unos cuantos metros de distancia. Sin embargo, en el plano de la identificación digital es un tanto distinto, porque en el plano de la identificación digital, además de tu nombre y de tu fotografía, que son rasgos que pueden coincidir entre la identificación física y la digital, la identificación digital puede traer otros rasgos característicos de la persona, otros datos personales del individuo, puede estar insertos en esa identificación digital y a lo mejor no son legibles a primera vista, sino que se requiere una plataforma electrónica, un lector para poder entender qué otros datos de la persona se encuentran insertos en esa pieza de identidad digital. Y si a eso le agregamos que ahora existe la nube y existen dispositivos electrónicos portátiles, que a lo mejor en los plataformas de identidad electrónica o de identidad digital pudieran estar asociados a otro tipo de documentos o otro tipo de dispositivos, pues a lo mejor se podría complicar un poquito la cosa en el sentido de que no es tan fácil conocer visualmente la identidad de la persona, pero al mismo tiempo es una garantía de su protección a su identidad, pues esto nos trae una consecuencia positiva sin duda alguna. Y bueno, ¿qué es una identidad digital? Pues es el conjunto de atributos y credenciales capturadas y almacenadas electrónicamente que pueden identificar de forma única a una persona. La identificación digital es otra cosa, es el proceso de validación de atributos y características de una persona, incluyendo unicidad para establecer su identidad digital. Y la autenticación digital es el proceso de verificar la identidad digital de una persona usando más, uno o más factores de credenciales para establecer la confianza en la identidad de una persona. Y por último, un sistema de identidad digital se refiere a los sistemas y procesos que administran el ciclo de vida de las identidades digitales individuales. ¿Credencial de identidad? Bueno, pues la credencial de identidad es un mecanismo, proceso, dispositivo o documento que garantiza la identidad de una persona a través de un método de confianza y de autenticación. Y la prueba de identidad legal sumamente importante es la evidencia o prueba de identidad oficial emitida por un gobierno y reconocida que incluye información básica que acredite la identidad titular como nombre, número de identidad, lugar, fecha de nacimiento, ciudadanía, estado civil y o relaciones legales. Todo eso debe de ir inserto en el concepto de prueba de identidad legal. Y bueno, pues para no tardaros mucho, voy a pasar a lo mejor un poco rápido los próximos slides porque me interesa más llegar a la conclusión de este tema. Quiero contarles pues que en Europa, como lo han comentado, a lo mejor uno o dos ponentes, existe el EIDAS. El EIDAS es el reglamento europeo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para transacciones electrónicas. Y bueno, lo que busca, entre otras cosas, o los antecedentes del EIDAS, es pues la creación de un clima de confianza en el entorno en línea. Establece que es esencial para el desarrollo económico-social y la desconfianza pues se percibe debido a la inseguridad jurídica percibida, hace que los consumidores y las empresas e inclusive la administración pública duden a la hora de realizar una transacción electrónica y adoptar por nuevos servicios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al robo de identidad, tenemos miedo al mal manejo de nuestros datos personales, tenemos miedo a que no sabemos quién está detrás de la pantalla recibiendo esos datos que le estamos proporcionando. Entonces, todos esos miedos son los que hay que tratar, trabajar en contra de ellos y tratar de desmitificar muchos puntos o muchas conciencias, a lo mejor equivocadas, sobre lo que sucede en Internet. Este reglamento propone reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior europeo, proporcionando una base común para lograr interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas e incrementando en consecuencia la eficacia de los servicios en línea públicos y privados y los negocios electrónicos y el comercio electrónico en la Unión. El presente reglamento refuerza y amplía el acervo que estamos platicando sobre este tema. Déjenme ver, se me movió aquí un poquito el tema. Pero, pues, básicamente aquí lo que se busca, esta IDAS, pues es también reforzar todo lo que ya existe en la Unión Europea respecto a la directiva de firma electrónica. Se busca que sea un impulso también a la directiva de firma electrónica y como referencia es una directiva bastante viejita, es una directiva de hace 21 años, se publicó en el 99, muy, muy similar a la fecha de la ley modelo de un citral en materia de comercio electrónico y firma electrónica. La de comercio electrónico es del 96, para que se den una idea, y la ley modelo de firma electrónica de un citral, por ahí, creo que del 2001. Entonces, son fechas muy cercanas las que se generan esos instrumentos de carácter internacional y viene a buscarse que existan esas dos situaciones muy particulares. Uno de los objetivos de este reglamento, pues, es eliminar las barreras existentes para el uso transfronterizo de los medios de identificación electrónica utilizados por Estados miembros para identificar, al menos, los servicios públicos. Se pretende garantizar, pues, que sea posible la identificación y la autenticación electrónicas para el acceso a servicios transfronterizos que son ofrecidos por los Estados miembros, y también se debe poder decidir si el Estado interviene o no en el sector privado en la prestación de estos servicios. Se busca también que se regulen los servicios de identificación electrónica y es el Estado quien debe decidir si interviene o no en el sector privado. Tradicionalmente, el sector privado interviene en la emisión de documentos como pasaportes, licencias y otro tipo de identificaciones. Casi siempre el sector privado interviene de una manera directa o indirecta. Aquí se dice claramente que es el gobierno quien debe determinar si existe o no esa intervención. Otra parte súper importante es la seguridad en los sistemas de identificación electrónica. Es esencial, desde luego, que exista esta seguridad para la confianza en el reconocimiento transfronterizo recíproco de estos medios de identificación electrónica. Los medios, los Estados miembros tienen que cooperar en relación a la seguridad y la interoperabilidad de los sistemas de identificación electrónica. Esto es súper importante porque, por ejemplo, en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados, que obliga a los tres segmentos del sector público, tanto el federal como el estatal y el municipal, se establece el concepto de interoperabilidad de datos. El hecho de que en la administración pública mexicana se pueda un individuo decirle al IMSS o IMSS, necesito llevarme los datos a otra entidad pública mexicana, por favor, dámelos, necesito que me los des en un formato modélico estándar para que yo los pueda llevar a lo mejor con Hacienda o a lo mejor con otra entidad o con otro, con un Issste o algo por el estilo. Necesito que me entregues mis datos de una manera en que otras entidades los puedan leer fácilmente. Entonces, aquí también se está manejando el concepto de interoperabilidad de sistemas de identificación electrónica. También se busca crear un marco jurídico general para la utilización de servicios de confianza, que en un momento vamos a hablar qué son estos servicios y, de ser posible, se busca utilizar estos temas como pruebas en procedimientos judiciales en todos los Estados Unidos. Es muy importante que la identificación digital te permita utilizarse como medio de prueba y que ésta tenga eficacia y efectividad en los lugares donde así se busque utilizar. El objetivo de este reglamento es garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior buscando un nivel de seguridad adecuado a los medios de identificación electrónica y a los servicios de confianza, estableciendo las condiciones de los Estados miembros deben reconocer los medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro. Fíjense en lo interesante. Este reglamento abarca dos tipos de identificaciones o dos tipos de personas identificables a través de las identificaciones electrónicas. Se habla de identificación de personas físicas, pero también de identificaciones de personas jurídicas. Se establecen normas de los servicios de confianza, en particular para transacciones electrónicas, y se establece un marco jurídico para, precisamente, los servicios de confianza que consisten en las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónico, documentos electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada, y los servicios certificados para la autenticación de sitios web. Todos estos, en su conjunto, conforman parte de estos servicios de confianza y se busca normar estos criterios. Tiene un amplio capítulo de definiciones el reglamento. No me voy a detener a platicarlos todos. Nada más quiero que sepan que muchos de ellos están presentes en la ley mexicana. Tenemos la definición de identificación electrónica, medios de identificación electrónica, datos de identificación de las personas, que son datos personales, sistemas de identificación electrónico, métodos de autenticación. De alguna u otra manera, cuatro de estos elementos están plenamente contemplados en diferentes cuerpos normativos en México. También está firma electrónica, firma electrónica avanzada, firma electrónica cualificada, datos de creación de firma, certificado de firma electrónica, y certificado cualificado de firma electrónica. Salvo los cualificados, los demás están presentes o en nuestro Código de Comercio, o en la Ley Federal de Firma, perdón, la Ley de Firma Electrónica Avanzada, están ya contemplados. Entonces, ahí tenemos unas coincidencias interesantes. Y aquí ya viene la famosa definición de servicio de confianza. Ese es el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración que consiste en la creación, verificación, validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, sellos de tiempo electrónico, servicios de entrega electrónica certificada, y certificados relativos a estos servicios. La creación, verificación y validación de certificados para autenticación de servicios web, y la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios. Fíjense cómo todos estos temas son de suma importancia para cualquier plataforma de identificación electrónica en cualquier país. Y bueno, también habla de temas de seguridad que son sumamente importantes. Creo que otros expositores más adelante van a hablar del tema de seguridad. Nótese que en el reglamento europeo hay características de seguridad bajas, sustanciales y altas para sistemas de identificación digital. Y finalmente hay obligaciones de qué pasa o qué sucede cuando hay una vulneración de seguridad. Dice, en caso de que el sistema de identificación electrónica haya sido vulnerado o puesto parcialmente en peligro, pues el Estado miembro debe efectuar una notificación para suspender o revocar sin dilaciones las autenticaciones transfronterizas en las partes afectadas. Y bueno, para terminar, pues me gustaría establecer los riesgos y retos en esta materia. Desde luego, los retos más importantes tienen que ver con privacidad de datos personales. Los países que deciden adoptar sistemas de identidad digital deben contar con sólidos marcos jurídicos y técnicos para protección de datos y privacidad. Las fallas en el manejo de estos datos de un ciudadano puede erosionar la confianza en el gobierno y disminuir el valor del sistema amenazando ingresos, ganancias y beneficios percibidos por estas aplicaciones. Un estudio reciente estimó que solamente en 2020, dos tercios o 480 mil millones del valor potencial de identificación en la Unión Europea estarían en riesgo si los datos personales no son confiables. Fíjense lo que estaría en riesgo, 480 mil millones de euros si no son confiables los sistemas de identificación digital. Por lo tanto, es importante establecer un marco legal armonizado, transparente y cohesivo para recopilar, gestionar, proteger y usar datos personales bajo la consulta de proveedores de servicios públicos y privados y ciudadanos. Fundamentalmente, gobiernos deben actualizar los marcos de privacidad existentes en el contexto de futuros planificados y potenciales de servicios de identificación digital y establecer procedimientos claros y bien publicitados para la reparación ciudadana en caso de errores o en caso de que una seguridad de la identidad de una persona se vea comprometida. Y también es importante reflexionar la emisión de identificaciones digitales. ¿Quién va a estar a cargo de esa identidad que va a emitir estos certificados digitales? Tradicionalmente, los emisores proporcionaban documentos credenciales o documentos de identidad para que una identificación se considere digital, pues las credenciales o certificados deben ser electrónicos y obviamente si son electrónicos tienen que estar almacenados en algún lugar y en el momento que almacenas algo en internet, corre un riesgo importante. Los tipos de credenciales electrónicas pueden ser tarjetas inteligentes, tarjetas de códigos de barras, pueden ser en dos dimensiones o inclusive códigos QR y también identidad móvil, como son los propios teléfonos móviles u otros dispositivos portátiles, se pueden proporcionar en conjunto con otras técnicas para darle identidad digital portátil a un individuo. Y bueno, pues aquí la parte importante es que deben existir reglas que comprendan un marco típico de confianza para sistemas de identidad. Básicamente están comprendidas en tres áreas. Reglas privadas adoptadas por los participantes del esquema con un compromiso contractual por decisión propia o impuestas por el gobierno. También tenemos ahí los estándares y procedimientos de operación de estas plataformas digitales y desde luego la Ley General de Aplicación Pública, pues que son leyes de identidad, de protección de datos, de privacidad, leyes y regulaciones de identidades específicas por sector y finalmente una gama más amplia de leyes relevantes como leyes de garantías, contratos, responsabilidad civil, competencia, resolución de disputas, de daños y perjuicios, entre otras cosas. Y bueno, pues esto es todo para dar pie a lo siguiente en la agenda. Doy la palabra al diputado.